Bien, muy bien chiquillos, bienvenido. Buenos días, muy bien hijitos, muy buenos días con todos ustedes, espero que la bendición de Dios continúe en sus vidas, en sus corazones y que estén muy agradecidos con Dios por este hermoso día que les regala y que me regala a mí también. Vamos a iniciar esta mañana dándole gracias a Dios por este día más de vida, porque estamos aquí, porque ya estamos culminando. Hoy es nuestra última clase de forma virtual. Entonces, bueno, ¿quién se iba a imaginar que íbamos a terminar así? Ninguno. Pero aquí estamos y todavía estamos sanos, gracias a Dios. Todavía podemos sonreír, todavía podemos celebrar y bueno, y dar gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, ¿no? Entonces, vamos a pedirle que nos dé su gracia, su bendición. Andrea Chihuano no le puedo ver la cara, le veo solo la frente nomás. Bueno, entonces acomoda esa cámara, tenemos que vernos ahí bien fijos. Entonces, yo quiero pedirle a Zayda Bolaño que me ayude a hacer la oración esta mañana, dar gracias a Dios por todo este tiempo que él nos ha regalado, por sus bendiciones, por este tiempo que ustedes estuvieron de primero de bachillerato y que bueno, que ya esta semana y lo que queda la otra semana, los otros tres días, pues, culmina. Lía Antipan, buenos días, Lía, buenos días. Buenos días, mi amigo. Los quiero con ese mismo entusiasmo con el que yo he llegado a clase y los veía ahí súper contentos. Entonces, bueno, vamos a dar gracias a Dios, vamos a rezar. Entonces, yo inicio y luego sigues tú, Zayda. ¿Sí? ¿Me escuchas? Probando sonido. Listo. A ver, Zayda. Chilis. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a colocar un fundito musical para que Zayda se pueda inspirar, ¿ya? Muy bien. Quiero pedirle a Dios que bendiga el lugar donde nosotros estamos en este momento, que bendiga nuestra casa, nuestra familia, nuestros seres queridos, que bendiga nuestra habitación, que bendiga el lugar donde muchas veces hemos tentado, o sea, caer en pereza, no hacer nada, o caer en agobia, o estar en tristezas. Entonces, Dios te lo tiene todo. Él es todo poderoso. No hay nada más hermoso, no hay nada más lindo que confiar solo en Él y poner nuestra fe solo en Él, en nuestro Padre. Nuestro Padre celestial. Dice que un día nos va a recibir en el reino de los cielos cuando tengamos que dejar este mundo. Pidámosle a Él que nos siga reconfortando, que nos siga dando fuerzas, que ocurra lo que quiera su santa voluntad. Que todos nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros objetivos, nuestros horizontes sean según su santa voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sigue Zayda. Le doy gracias a Dios por esta nueva huella de vida que nos ha dado. Gracias por cada día darnos fortaleza para continuar aún en estas dificultades. Por mantenernos unidos a todos aún en estas clases virtuales. Gracias por siempre acompañarnos y darnos sabiduría para escoger bien las cosas que hacemos y actuar pensando sin lastimar a los demás. Amén. Andrés Yepes. A ver, el permón que se está comentando. Lian Tipán. Le doy gracias por siempre mantenernos unidos a todos nosotros, que todos nosotros estemos bien y así seamos para el próximo año. Amén. Andrés Yepes. Yo quiero pedir para que todos nuestros compañeros, nuestros familiares sigamos con salud y que de que sigamos saliendo adelante y que no nos arreglamos porque esto se va a acabar. Amén. Yo quiero pedir por si alguno de ustedes está enfermo. Hasta tendrá el COVID-19. A veces nos da la pena decir, no, yo estoy enfermo, yo estoy contagiado, aunque estoy asintomático. Y está triste, ¿no? Porque está enfermo. Yo quiero pedirle a Dios que le dé la fuerza necesaria para que siga adelante. Que esto solamente es una pequeña calle y que vamos a seguir adelante. Que todo va a estar bien. Por otra parte, yo quiero darle gracias a Dios por permitirme ser su maestro durante este año. Por permitir que ustedes hayan sido mis alumnos. Por permitirme enseñarles. Gracias te doy, Señor, porque tú me has usado como tu instrumento para llegar a cada uno de ustedes, hijitos. Para poder enseñarles su palabra, para poder enseñarles sus buenas obras, para poder enseñarles su historia. Lo que yo le pido a Dios es que sigan adelante. Le pido, Señor, que le bendigas, que los ilumines, que les des fuerza. Que yo un día me pueda sentir orgulloso de todos y cada uno de ustedes por haber sido mis alumnos, por haber sido mis estudiantes. Ruego a Dios que siempre le vaya bien y que bendiga a su familia. Por eso, como amigos, como hermanos que ustedes y yo somos, más que maestros y estudiantes, como amigos y hermanos y seres humanos, digamos juntos, oremos juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes quedar en tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Digamos también a la Madre de Dios, dando un saludo especial a la Santísima Virgen María. Dios te sable María, llena eres de gracias. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor nos proteja y nos bendiga en este día y en el fin de semana, en lo que queda al tiempo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hijitos. Bueno, hijitos, se nos acabó ya el año, se nos acabó el tiempo ya. La materia se culmina el día de hoy y bueno, esto, damos gracias a Dios por todo este tiempo. Yo les agradezco a ustedes, hijitos, antes de todo, que les quiero agradecer por su respeto, por su aprecio y su cariño para conmigo durante todo este año. Gracias por su entusiasmo, gracias por todo. Yo soy muy agradecido con ustedes. De verdad, hijitos, Dios les bendiga. Gracias por todo este tiempo. Si continuamos en el colegio, si ustedes siguen en el colegio, o los que vayan a otro colegio, les deseo lo mejor. Y los que continúan, pues, pidámosle a Dios que nos podamos ver el próximo año, ya en segundo de bachillerato. Si Dios lo permite, pues, yo seguiré ahí con ustedes dándole formación humana cristiana. Si no, pues, bueno, que sea lo que Dios quiera. Y los que vayan a otro colegio, igualmente, bueno, que mi Dios les bendiga. Que oren siempre por mí y que yo voy a orar siempre por ustedes, ¿no? Entonces, bueno, eso, hijitos, ya hoy culminamos. Y, bueno, como última recomendación respecto a la materia, esto, ustedes, pues, bueno, yo les mandé a realizarme el deber de las citas bíblicas y al final tenían que elaborarme un mensaje final, ¿no? Ese mensaje final es el que ustedes van a juntar al proyecto, a los cinco proyectos, a lengua, a matemática, a ciencias sociales, a ciencias naturales y a inglés, ¿ya? Ese único mensaje que ustedes hicieron lo van a poner en todos los proyectos. ¿En qué parte? En recomendaciones y conclusiones, ¿sí? Ustedes, el tema de la esperanza encaja con todos los proyectos, ¿sí? Si, por ejemplo, yo les decía que hablábamos del proyecto del COVID-19 en la comunidad de la Unidad Educativa San Pedro Pascual, bueno, pues, usted al final, en recomendaciones, lo que va es a ofrecer un mensaje de esperanza basado en tres citas bíblicas. Y ustedes pueden colocar allá cualquier redacción, cualquier descripción. Si usted hizo un video, pues, allí pone la descripción del video y pone el link, ¿ya? Entonces, de formación humana cristiana, eso es lo que ustedes van a colocar en todos los cinco proyectos, ¿ya? Si usted no realizó el mensaje, usted no va a tener nota ni en formación humana cristiana y le va a bajar el promedio en el proyecto. Recuérdese que esa es la nota final que usted va a tener. Entonces, hasta el día de hoy, yo ya voy a cerrar el deber y voy a revisar todos los que me han enviado el mensaje. Pero, lamentablemente, hay algunos que no me envían, ¿sí? Y yo quisiera que en este momento, pues, ustedes me dieran razón. No sé si todavía ustedes no comprenden que tienen que hacer, ¿no? Por ejemplo, Aus Gerson. Le llegó. Gerson Aus. Gerson, ¿me escuchas? Gerson. A ver, hijito, ¿qué pasó con su mensaje final? ¿Qué pasó con su mensaje final? ¿Qué me envió el licenciado de mando? ¿A dónde me envió? Por el correo del colegio. Por ahí. ¿El correo del colegio? No, hijito, por la plataforma no me he llegado. En caso de que ustedes no me hayan enviado por la plataforma o no les carguen, les voy a dejar acá rapidito mi correo para que todos escriban, por favor, mi correo electrónico. En caso de que no les puedan enviar por la plataforma, me envíen al correo. Puede ser en minúscula o en mayúscula. Aquí les voy a dejar mi correo. Ya va. Vuelveme a enviar, Gerson, por favor. Porque mira, Gerson, acá voy a compartir contigo y no tengo el mensaje, tengo ese puro formato. Si ustedes me van a mandar por la plataforma, les agradezco que me escriban ahí en observaciones, que ese es el mensaje. Bueno, Zayda ya me cargó acá. Me imagino que Zayda, el video no se reproduce. Vuelveme a enviar. ¿Oíste, Zayda? No sé si ustedes leyeron esos mensajitos que yo les dejé. A ver. Briseño Carlos. Bueno, me parece que ya me mandó aquí, ¿no? A ver. También Chiguano Carlos. Chiguano. A ver, Matías Silva, va a decir algo, hijito. Está levantando la mano. Ya. Andrés, Carlos. Chizaguano. Dicen yo, igual le mandé al correo. Ya. Al correo del... Pero en la plataforma no me llegó nada. Ah, si me envió la plataforma, fíjense, les voy a mostrar mi plataforma. Acá me mis... A ver, mira, aquí no tengo. Esta es la mensajería de la plataforma. Vean los únicos que me... No, no, al correo. Al correo de usted, al que nos dio la anterior semana. A él le mandé. No me ha llegado, hijito. A ver, a ver, aquí. Vean, miren, no me ha llegado. Chizaguano. Cargando. Vuelven a enviar. Ahí mandé otra vez el correo para que, por favor, escriban bien ese correo y me puedan enviar allí, por favor. Mira, no me ha llegado, Carlos. Ya, Alicen, ya le envió de vuelta. Ya. Perdón. Vamos a seguir revisando. Es muy importante, hijito, que ustedes me cumplan con ese mensaje final, que puede ser un video, una imagen, qué sé yo, ¿no? Lo que usted pueda... Según su creatividad. No les estoy chiquiendo gran cosa. A ver. ¿Quién más por acá? Claudio, Fernando. Ahí ya me mandó el mensaje. Muy bien. A ver, Daniela. Este es el mensaje. ¿Sí me envió o no? Sí, Alicen. Ya. Muy bien. Acá ya está evaluado. A ver, por acá. ¿Quién más falta? Pérez Randy. ¿Me envió? Pérez Randy. Sí. Sí, le envié. Sí. Ya. Muy bien. Bueno, hijitos. A ver, ¿qué más por acá? A ver, Vasque. Bueno, Vasque me envía por... Suele enviarme el video por WhatsApp. A veces él no tiene problemas y... A ver, Andrés Yepes. ¿Este es su mensaje? Sí. Aquí está el mensaje de Andrés Yepes. Vamos a ver con mucho... Con mucha atención, por favor. No, no, no. Le dije que vergüenza, no. La cita bíblica para la dedicación de un niño que se encuentra en Mateo 19, 14. Entonces, dice, entonces Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los sales es el reino de los cielos. Y esto quiere decir que, o sea, si nosotros tenemos hijos, tenemos que dejarlos que descubran el camino de Dios hacia Jesús y ellos, y él hacia el camino del pie. Porque así ellos van, porque ellos, para que ellos, para que ellos después vayan al cielo y porque el cielo está conformado por niños, ángeles y querupines. ¡Amén! ¡El sacerdote Andrés Yepes! El sacerdote Yepes Hugo, perdón. Yepes. Muy bien, gracias. Listo, a ver, ¿quién más por acá me falta? Verde Soto, Jofre. Muy bien el video de Verde Soto. Verde Soto, ¿estás por ahí? ¿No está? Ya, veamos a alguien más. A ver, Salazar David. A ver, Salazar David, ¿qué pasó con su mensaje? Dice, le puedo mandar por el correo, porque en la plataforma no se carga. Ya, envíenme por el correo, envíenme por el correo electrónico, por favor. A ver, Salazar, Dios es con mayúscula, ¿no? Me escribiste Dios con minúscula en las reflexiones. Ah, ya, de una, de una, porque ya le di cambio ahorita, entonces. A ver, Sebastián, me enviaste... A ver, Sebastián, yo te mandé la solicitud. Vamos a ver el mensaje de Sebastián. A ver. No sé si se vea el sentimiento. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Muy bien. Esa canción es muy linda. Me recuerda a mi infancia. Fue una de las primeras canciones que me aprendí cuando empecé a poner en práctica la vida en Dios. Dios está aquí. A ver, ¿quién más? A ver, Pastuña Eri. Vamos a ver, Eri. No me manda el mensaje todavía. Pastuña Eri está, no, ¿verdad? No se conecta. Tengo que escribirle por mensajes. A ver, Pastuña Eri. Daniela, Claudio. Claudio, ¿tú me enviaste? A ver, ¿qué me hizo? A ver, ¿qué hizo Claudio? Ahí es una infografía. Muy bien. Yo imprimo nomás. Gracias, Claudio. A ver, ¿qué más, Claudio? Claudio, Cárdenas. Ella todavía no me manda el mensaje. Tengo que escribirle por teléfono. Briseño, Briseño. Carlos, buenos días. Llegas tarde, ¿dónde estabas? Buenos días, es que no me valió el internet. Ah, ya. Bueno, bienvenido, déjeme tomarle la asistencia. A ver, vamos a tomar la asistencia a los que ya ingresaron rapidito. A ver. A ver, rapidito. Briseño, Carlos. Pastuña Eri entró, ¿no? Robles, ¿no? Vázquez, Verde Soto, Jofre entró. Jofre, Verde Soto. Vázquez. Pastuña Eri. Vamos a ver el mensaje de nuestro querido amigo Carlos. No, vea, vea. A ver, hijito, una vela no es para colocarse debajo de la cama, pues es para que alumbre. Gracias mucho. Ya no vale, ya se le dañó la cama. Buenos días. No me digas. A ver. Espérese tantito ya que está. Muy bien. Creo yo ahí todo un guapo. Mira, adiós por gracias. A ver, vamos a escucharlo de nuevo ya. Guapetón, yo, ¿qué tal? Buenos días, mi mensaje de hoy es. Que si nosotros tenemos fe, Dios siempre va a estar con nosotros en las buenas y en las malas. Dios sabe cómo hacer las cosas en estos momentos. Sabemos que siempre Dios está con nosotros. Siempre hay que rezar y pedir a Dios por gracias por todo lo que nos da. Así que te invito a reflexionar. Amén. Otro sacerdote en el curso. Ya sabe cómo soy yo. Tenemos dos sacerdotes. Entonces, a ver, ¿qué más, qué más? Me falta Cárdenas, Carlos, Zayda, que todavía dice que me manda y Gerson, que todavía me mande. Bueno, son los únicos que hacen falta por mandarme ya. Entonces, tienen el día de hoy todavía para que me manden, para yo ponerme a revisar eso. Y ahí culminamos. Recuerden, repito, ese mensaje es el que ustedes van a poner en todos los cinco proyectos al final, ¿no? Enviar ese mensaje de esperanza en todos los cinco proyectos. Recuerden que los mejores van a ser seleccionados. Espero que se estén esforzando en esos proyectos. Muy bien. Bueno, hijitos. Ya para culminar, para ir terminando, y bueno, agradecer a ustedes, ¿no? Por todo este tiempo. Carlos, yo les agradecía a ustedes por su amistad, por su respeto y cariño durante todo este año. Hoy, lamentablemente, ya tenemos la última clase nomás. Y bueno, gracias a ustedes por todo ese tiempo, por compartir conmigo. Y decía que a los que van a otro colegio, que Dios les bendiga. ¿Alguno va a otro colegio? ¿O todos continúan? ¡Yo! ¿A dónde nomás se va a ver? Yo mismo. ¿Te vas a otro cole? ¿Y entonces? Bueno, mijito, que te vaya bien entonces, donde vayas. Gracias. No te olvides de los buenos amigos. Normal. Bueno. Por ahí, bueno, los que todavía tienen firmas. Yo tengo escrito por ahí, algunos tienen firmas. Ahí les pondré uno o dos puntitos para que les suba el promedio. ¿Ya? Bueno, lamentablemente ustedes se salvaron de presentar examen final. Se salvaron del examen de religión. Yo tenía unos links de todo lo que vimos en el año para que ustedes me hicieran y ese fue el examen. Y bueno, la semana pasada resolvimos uno. Y les mandé dos para que ustedes me hicieran a ver cuál. Y yo quisiera que resolviéramos ahorita uno de los dos. ¿Cuál quisiera que resolviéramos? ¿El test católico o el de Semana Santa? De Semana Santa, pues. Bueno, vamos a ver ustedes cómo están en Semana Santa. A ver, si aprendieron algo en Formación Humana Cristiana. Yo voy preguntando y usted me dice, voy diciendo su nombre. A ver, Gerson. ¿Quién se lavó las manos antes de la condena del Señor Jesús? Aquí hay tres opciones. Judas, Poncio, Santo Tomás. Gerson Aos. Poncio Pilato. Poncio Pilato. A ver. A ver, Yandri. ¿Qué día de la Semana Santa se recuerda la muerte de Jesús? Sábado, domingo, viernes santo. Yandri. Yandri. A ver, si quien no me responde le saco de la clase y le pongo inasistente, ¿no? Yandri. Verá, el Yandri congela su pantalla y chao, le voy a sacar de la clase. Chao, Yandri. Y no me responde. ¿Qué día de la Semana Santa se recuerda la muerte de Jesús? ¿Qué día de la Semana Santa se recuerda la muerte de Jesús? ¿Qué día de la Semana Santa se recuerda la última cena? El jueves. Jueves. Mateo Velastegui. ¿Qué alimentos y bebidas se consumieron en la última cena? ¿Pan y vino? ¿Vino y cordero? ¿Pan y vino? ¿Ah? Pan y vino. Pan y vino. David Salazar. ¿Cómo se llama el lugar donde ocurrió el episodio descrito como la oración del huerto? Monte Tabor, Monte Getsemaní, Monte de los Olivos. ¿Cuál de esos tres? ¿Cuál es el jardín de Getsemaní? Getsemaní. Andrea Chihuano. ¿Cuánto dinero recibió Judas por entregar a las autoridades judías? Por entregar a Jesús. ¿30 monedas de oro, 40 de plata o 30 monedas de plata? Ahí están las tres. ¿Cuánto le pagaron a Judas? ¿30 monedas de oro? Bueno. A ver, 30 monedas de oro. Sigamos. ¿Cuántas veces niega a Jesús, su discípulo Pedro? Una, dos, tres. ¿Cuántas veces? Una, dos. Andrés Yepes. ¿Qué significa la inscripción Inri sobre la cruz de Jesús? Rápido porque se nos acaba el tiempo. Rey de los judíos. La segunda. Andrés Cisaguano. ¿Qué fue lo último que bebió Jesús antes de morir? ¿Vinagre, agua o vino? Vinagre. Muy bien. Daniela. ¿Quiénes son los personajes que estaban con Jesús durante la crucifixión? La segunda. Muy bien. Matías Silva. Aquel que se lavó las manos fue Barrabás, Pedro Caifajo, Pilato. 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 Zayda. Tiempo de preparación para la Semana Santa. Pascua, Adviento, Cuaresma o Pentecostés. Cuaresma. Muy bien. Michael Linavanda. El que ayudó a cargar la cruz al Señor fue Judas, José de Arimatea, Simón de Sirene o Judas Tadeo. Judas Tadeo. Simón de Sirene. Simón de Sirene, verán. El Sirineo, que ayudó a cargar la cruz. Carlos Alexis. Aquel que necesitó ver para creer. ¿Quién fue? Santiago, Simón, Pedro, Tomás. Simón. No sé. Tomás. A ver. El lugar donde Jesús fue crucificado. Samuel Pérez. Rápido, cinco minutos. Cafarnaúm, Cenáculo, Golgota, Sanedrín. Samuel, no te escucho. La segunda. La segunda. Cenáculo. ¿Cuál es el color litúrgico que se usa el domingo de Ramos? Rojo, morado, blanco. Fernando Claudio. Morado. Morado. El color litúrgico que se usa el jueves santo. A ver, Gerson, Gerson Auz. A ver, el que se la sepa. El color litúrgico del jueves santo, ¿cuál es? Gerson. El color litúrgico del viernes santo es el, aquí voy a seguir yo porque se nos acaba el tiempo. El del viernes santo es el color rojo. ¿Durante la semana santo y qué hora sale Viacrucis? Por supuesto. Claro. ¿A qué hora fue María Magdalena en el sepulcro? A ver, ¿el qué día fue Magdalena? ¿Al primer día de la cuarema, el segundo día o al tercer día de la semana? Segundo día de la semana. Bueno. ¿El día en que ocurrió la traición de Judas, qué día fue? Miércoles. Miércoles. ¿Qué coge primero Jesús, el pan? ¿El cáliz o el pan? El cáliz. El cáliz, vamos a ver. Resultados, ver puntuación. 73 de 100. Bueno. Casi, un 70%. A ver, vamos a ver las malas. ¿Cuánto dinero Jesús entregó? Fue por 30 monedas de plata, no de oro. Las veces que negó Pedro a Jesús fueron 3, no 2. Y el lugar de la crucifixión se llamó, fue Golgota, la calavera. El cenáculo fue el lugar de la última cena. El color litúrgico del domingo de Ramos es el rojo. El color litúrgico del jueves santo es el blanco. El del viernes santo es el rojo. Muy bien. María fue al primer día de la semana. O sea, el domingo de resurrección. Al sol levantó primero fue el pan, no el cáliz. Mateo. Muy bien, hijitos. Ahí les queda otro por si ustedes quieren resolver. Un test les queda ahí todavía si ustedes quieren realizar. Este test de acá. Esto para que ustedes refuercen los conocimientos y no lleguen a segundo de bachillerato con la mente en blanco. Bueno, hijitos, muchísimas gracias. Dios les bendiga, les proteja, les cuide. Nos vemos el próximo año letivo, o sea, por allá en septiembre. Los que todavía continúan en el colegio. Para, bueno, continuar y seguir adelante. Esperemos que Dios y la Santísima Virgen nos ayuden a encontrar una cura y podamos regresar al colegio si es de ser así. Si no, pues, bueno, seguirse cuidando bastante. Cuídense mucho. Protéjanse. Y, bueno, que mi Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, hijos. Pueden retirarse. Los que faltan por el mensaje, por favor, envíenme en el día de hoy. Los que faltan por el mensaje.